Bueno, vamos a empezar con las derivadas de polinomio, ¿vale? La fórmula básica es que la función sea x elevado a n, ¿vale? x elevado a un número. Y la derivada es n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, dx cuadrado, la derivada es 2x. Hay un 2, se le resta 1, queda 2 por x elevado a 1. dx cubo, 3x cuadrado. dx cuarta, 4x cubo. Y así, ¿vale? Esto lo sabía, ¿no? Si hay un número delante, me da igual. La derivada es a por la derivada de x elevado a n, que sería n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, la derivada de este polinomio, f de x igual a x cuarta menos 3x cuadrado más 2x menos 4, sería 4x cubo menos 6x más 2, ¿vale? Ahora, cuando la x está en el denominador, se usa la misma fórmula. Por ejemplo, si fuera 1 partido x cubo, pues se expresa aplicando la fórmula del exponente como x elevado a menos 3, ¿vale? Y se hace la derivada. Sería menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1 menos 4. Y luego se vuelve a poner así, ¿vale? Y si hay raíz, lo mismo. Se usa las propiedades de las potencias, que el que no se la sepa se la tiene que repasar, y se escribe como x elevado a 1 medio. Y se deriva usando la misma expresión. Esto sería 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1, ¿vale? Que es 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y lo ponemos bonito. Ponerlo bonito es, ponerlo primero en el exponente, digo, en el exponente en el denominador, y luego la raíz. ¿Vale? Y si son otras raíces, se hace exactamente lo mismo. Se pone como potencia y se deriva la potencia. Derivada del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Si f de x es igual al logaritmo en base a de x, la derivada de x es... Teneor empieza por elevado a x, pero bueno, ya da igual. 1 partido x por el logaritmo neperiano de a, ¿vale? La derivada del logaritmo en base 2 de x es 1 partido x por el logaritmo neperiano de 2. Y luego está el logaritmo neperiano de x, que es el logaritmo de base e. Pues la derivada sería 1 partido x por el logaritmo neperiano de la base, que es e. Como el logaritmo neperiano de e es 1, te queda 1 partido x. La derivada de la función exponencial de a elevado a x es... a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Por ejemplo, si fuera 2 elevado a x, la derivada sería 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. Si fuera e elevado a x, sería e elevado a x por el logaritmo neperiano de e, que es 1. Entonces te quedaría e elevado a x, ¿vale? La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno y ¿qué más? Y la derivada de la tangente tiene dos expresiones. Puedes poner o 1 partido coseno cuadrado de x o 1 más tangente cuadrado de x. Luego está la derivada del coseno, que es la inversa del seno, que es 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Y la derivada del coseno, que es 1 partido, perdón, menos 1 partido 1 menos x cuadrado. Y la derivada del arco tangente, que es 1 partido 1 más x cuadrado. Y eso es lo que tienes que saber. Y ahora vamos a la regla de la cadena.